¡Han salido el ritmo colombiano! ¡Ay! ¡Báilela! ¡Y así! ¡El único yotético! ¡Y arriba salve! ¡Arriba salve! ¡Arriba salve! ¡Ey! 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 ¡Qué bueno salve! ¡Qué bueno salve! ¡Los quién! ¡Los quién! ¡Con huevos! ¡Los no van a castar! ¡Los no van a castar! ¡Los bonos! ¡Los no salve! ¡Perros! ¡Los no salve! ¡Ja, ja, ja! ¡Y qué creían! ¡Que era pelada! ¡Pues no! ¡Es peluda! ¡Vamos! ¡Los manos sin cuenta! ¡El pinche panza! ¡El chanvelante! ¡El micro! ¡El Cristo! ¡Vamos! ¡Ricky! ¡Savito! ¡Todo! ¡Salvay! ¡El inigra! ¡El fili! ¡Los ángeles trece! ¡Bailan los chiquinos! ¡Me mueren los chiquinos! ¡Me mueren! ¡Chiquinos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Chiquinos! ¡Chiquinos! ¡Cállate! ¡También con la ola! ¡Son las chicas del tercer sexo! ¡Ay! ¡Y Arelita! ¡Rodarte! ¡La obesita! ¡La mamana! ¡Belito! ¡Yosa! ¡También para la paulita! ¡Siempre con Sol y Becher! ¡Ay! ¡La novia del pulga! ¡Ay! ¡Dani Manquilero! ¡Su novia la reina! ¡Siempre con Charlie! ¡Ay! 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 ¡Ay Ese es el 8 Ocho tibuanas a las colonias Nuevo México Es el piche puicho Un orgullo y un placer Sonido pico de cabezas Ocho tibuanas de mirover Y digan lo que digan Hagan lo que hagan Murmure lo que murmure Eres el rey Y te pusimos corona Así Esos mis cien miembros locos La escuela de mal Y Jumper ¡Ándale! Tócale conmigo Todos los callejeros en Tiuro Es el chaparro Es Tote Y todo el barrio de San May San Miguelito de Piedra Escuela de Sao ¡Cumbia! ¡Así, así, así, papá! Que suene, que suene, que suene Buen M Poce 겠�im Fruesa Jimmy Negro Bueno Así la bandita que nos acaba hoy esa noche La banda de León Guanajuato Trabieso 36 Hoy para Viciabita Dice Hay dos mil Amiga Esto se basa Chapalita Leo Buenajonco Amor, 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 amor Así los rechazan Hasta León, Guanajuato San Miguelito de Piedra El Roger Zapote Chocali Hasta el cielo siempre La raza de Rambina y Kip San Luis y el Don Guanajuato A llevar el fin Ya bailan los muchachos del ritmo que está lleno Y bailan los viejitos desde mi abogó Ya bailan los muchachos del ritmo que está lleno Hoy los exómanos La resistencia Ay Y que se queme la camina Hola a todos Y que se queme la camina Y que se queme la camina Todo el Parque Loco 23, toda la Ribera Loca, el George, Manu, Chino, Bayu y Fabián, siempre Quisenos, siempre el Parque Loco. A gogo, a gogo Esos malditas colonias en Nuevo México A gogo, a gogo, los bajosísimos los 18 A gogo, a gogo, a gogo A ye ye, a ye ye A ye ye, a ye vale Ya baila la lucha, yo tengo el ritmo de la lluvia Y baila la lucha, yo tengo el ritmo de la lluvia Vamos a bailar a cumbia con vos Vamos a bailarla Y baila la lucha, yo tengo el ritmo de la lluvia Así, así que suene papá Tú que eres rey, tienes la corona Yo quiero el saludo con la voz corona Y cumbia con Garteño Garteño y el Molina Papín Escúbar Y el amigo Un saludo especial para toda la bandita que esta noche Hoy nos acompaña Los saludamos y le enviamos Hoy los saludos a toda la gente que hizo el viaje desde San Luis Potosí A la gente desde León, Guanajuato La gente de Silao Y toda la gente de San May Todos a Miguel de la Real, hoy de fiesta Hoy festejando esta fiesta patronal A todos ustedes esta noche Un saludo Y esta noche que siga los éxitos En vivo Y esta noche que siga los éxitos Y esta noche que siga los éxitos